Hoy me acabo levantado, pero me sorprende que son las 6 de la mañana Estoy un poco preocupado, tengo una chica al lado y ni se como se llama Solo recuerdo que Mariela se tiró a Miguel, en el cuarto donde un pana preparó un olé Pongo arroche y me recuerdo que grité, mientras me subí a la nota, me subí a la nota Show, show, damos esta ronda, show, show, damos esta ronda, show, show, damos esta ronda de Josefa Solo, desde el canto, siempre, arrebato, no sé, qué será de mi sangre Mañana Me llegan flashbacks, de una eva vomitando Unos guareli variando, reggaeton vivo sonando en la terraza Las rubias cuernos pegando, se escucha gente gritando Los tipos se están peleando en la piscina Envertirse pan palomo en la cocina Siento el que es que esto no da buena espina Ya veloce que los muros se aproximan, me tiré en mi esquina Pero otro, show, show, damos esta ronda, show, show, damos esta ronda, show, show, damos esta ronda de Josefa Solo, desacanto, siempre, arrebato, no sé, qué será de mi sangre Mañana Show, show, damos esta ronda, show, show, damos esta ronda, show, show, damos esta ronda de Josefa Solo, desacanto, siempre, arrebato, no sé, qué será de mi sangre Mañana Show, 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 show Gracias por ver el video